Hola, el equipo de SWC está con ustedes y están viendo un vídeo resumen en el que compartimos los acontecimientos más importantes de la historia del transporte de hilos y de la empresa SWC en las últimas semanas. En esta edición, en el canal de televisión bielorruso se publicó un informe sobre el transporte de UST. El presidente de Bielorrusia mencionó el transporte de hilos durante una reunión sobre el desarrollo de la infraestructura de transporte. UST Inc. recibió la visita de representantes de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia. No perdamos el tiempo e inmediatamente pasemos al primer evento. Corresponsales del canal de televisión RTR Bielorrusia visitaron el Centro de Demostración y Pruebas Eco-Technopark en Marina Gorka. El resultado de la visita fue una historia sobre el transporte en el programa Acentos. Se mostraron a los invitados los modelos implementados de transporte y otros componentes de los complejos de transporte e infraestructura. Hablaron sobre las posibilidades y ventajas de la tecnología de la empresa para el establecimiento de transporte de pasajeros de alta velocidad. Los visitantes señalaron que el transporte parece del futuro, pero ya es una solución de alta velocidad real y funcional. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, escuchó el informe sobre el desarrollo de la red de carreteras republicanas y la formación de la infraestructura de transporte, informó la agencia de noticias Veltá. Uno de los temas de la reunión fue el desarrollo de la comunicación por transporte entre Minsk y sus ciudades satélites. Durante la discusión de este tema, el jefe de estado mencionó el transporte de hilos. El jefe de estado señaló la urgencia de la construcción de tramos más rápidos, independientes de las carreteras. Además, el presidente señaló que esto no requerirá mucho tiempo ni mucho dinero. La compañía continúa estableciendo contactos con organizaciones de la esfera científica y educativa. Los empleados y estudiantes universitarios de la Universidad de la Academia Nacional de Ciencias visitaron el Ecotechnopark, así como el complejo de producción de la compañía, donde se familiarizaron con los desarrollos de UST Incorporated. La visita a las instalaciones de la empresa se llevó a cabo como parte de la sesión de capacitación de la universidad. Durante el recorrido turístico, los representantes de la delegación realizaron carreras de prueba en Unimoviles, convencidos personalmente de la seguridad y conveniencia de los complejos UST Incorporated y aprendieron cuál es la singularidad de los desarrollos de la compañía. Estas han sido las grandes noticias de hoy. Asegúrense de poner sus me gusta a este episodio y dejar sus comentarios. Nos vemos.